La actitud de Ángela ha provocado muchas críticas. Los usuarios en las redes sociales han reaccionado a este video diciendo que Ángela tenía una actitud arrogante por la manera en que ignoró la reportera. Hola, mis duapuras. Para comenzar esta semanita, vengo a traerles un video que les sacará más de una risa. Si de personajes más controversiales hablamos, no podemos ignorar el hecho de que la cantante Ángela Aguilar es una de las más criticadas por los internautas. Gracias por nominarme y ganar. Yo gané. Pero esta fama se la ganó ella solita. Pues a lo largo de su carrera ha creado una ola de haters que ha ido creciendo con el tiempo. Ya que la muchacha no es la más precisa al momento de hablar o de pensar antes de actuar. Sin más que decir... He aquí las metiditas de pata de la esposa de Cristian Nodal. Número 1. Soy Argentina. Todo se remonta al Mundial de Qatar de 2022 mientras la cantante celebraba el triunfo de Argentina sobre Francia a través de un post de la red social de colores. En el mensaje se podía leer que la joven aseguraba ser 25% argentina, dejando en duda y siendo el blanco de muchas críticas. Porque sí tengo sangre argentina. Fueron tantas las burlas que el mismo Pepe tuvo que salir a aclarar el desmadre que había creado su retoña diciendo la abuela materna de su hija si es argentina. Número 2. Era una señora ya más grande. Si te metes con el artista, te metes con sus fans. Y esto le pasó a Angelita cuando quiso brindarle tributo a la gran reconocida Selena Quintanilla. Pero la jugada le salió regacho. Y aparte, era una señora ya más grande. Yo tengo 16 años apenas de usted empezando. ¿What? ¿Cómo que una señora? Aquello fue un momento bastante controversial. Número 3. No deben de ser cantantes si no saben cantar. Al parecer, la joven dejó ver que es toda una diva y sin filtro. Pues en una entrevista para una radio mexicana, lanzó un precipitado comentario dirigido a varios cantantes que basan su carrera en el autotour. Pues no deben de ser cantantes si no saben cantar. Número 4. Tenis Chafa. La artista decidió comparar ante sus seguidores sus carismos par de tenis de más de 20 mil pesos con otros mucho más baratos. Generando revuelos entre los internautas y tildándola de ser una famosa con falta de humildad. ¡Sí! ¡No se parecen! Número 5. Voy a hacer tía. Recordemos que mientras el ex de Belinda mantenía una relación con la trapera Casu, comenzaron a surgir los rumores de que había una supuesta relación entre el sonorense y la superamiga de la Argentina en aquel entonces, Angelita. Y fue cuando la pareja de aquel entonces reveló que estaban esperando un hijo y los reporteros corrieron a captar la reacción de la princesa de la música mexicana. Estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que él hace así y se ve la panza y yo ¡Ah! Voy a hacer tía. Número 6. La relación con Nodal. Obviamente no podíamos dejar de lado a su esposito y es que la joven no hubiese ganado el hate que tanto recibe si no fuese por Cristian. Desde los inicios de esta caótica relación hasta ahora, la muchacha ha sido señalada y duramente criticada como falsa amiga, la amante, entre otras cosas más. Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Número 7. Grosera con un adulto mayor. Hace tiempo recibió muchas críticas por parte del público y los medios al comportarse de una forma grosera al salir de un edificio y sin agradecer al adulto mayor que amablemente le abrió la puerta. ¡Ay! Pues las metidas de pata de Angelita siempre dan de qué hablar. Si no quieres perderte ningún momento divertido de la preferida de Pepe Aguilar, suscríbete y presiona la campanita para mantenerte al tanto de todos nuestros videos. Te veo en el próximo chisme.